Hola queridos suscriptores, estamos nuevamente acá visitando otro de nuestros casos que ya teníamos muchísimo tiempo de no venir acá, hoy venimos gracias a Shakti, Sahara González Barona y María Orejuela y venimos a ver a Don Chico y a su esposa y a la nena que se llama Paulina. Hace dos días venimos otros pero no estábamos. Paulina. ¿Cómo está doña Paulina? ¿Y la nena? Se fue en la escuela. ¿Se fue a estudiar? Hoy empezaron, ¿verdad? Hoy empezaron. ¿Qué grado le toca a la nena? Él también el segundo porque no ganó. ¿Volvió a repetir el año? Sí, el año es el que no ganó por este. ¿Dejó de ir o cómo? ¿Dejó de ir a la escuela? Sí. ¿Y por qué dejó a la escuela? Porque su papá me dijo, como yo no sé, como yo no estudia, no sé cómo es la escuela. Yo les digo yo. ¿Y si no se va? Sí. Pues sí. ¿Y Don Chico dijo que ya no le va? Pues él dice que se va y pues se va y yo dije, pues como lo cuide Jarba y como ahí no se puede entrar una, ir a saber cuál es, saber cuál es maestre. Bien, usted puede entrar. No dan permiso. ¿En la escuela? Sí, no dan permiso. Me dan permiso ahí, va, estoy yo ahí. Por él le estoy diciendo, va, usted queda responsable de la nena porque usted sabe cuál es el, usted lo vino a juntar la nena porque ya no me ha venido, porque ya no conozco saber cómo es. Sí, porque de pequeña yo no estudié nada. Sí, pues no conozco. Y entonces por eso me dice, ay usted, va y se para acá. Me estaba diciendo, mejor me vino delante de él, mejor se quedó él, saber. ¿Pero usted tiene derecho de conocer a la maestra? ¿Quién es la maestra? Sí, pues ya está los primeros días, mañana sí lo voy a dejar, entonces le voy a decir cuál es la maestra y ya conozca a la nena. ¿Y en qué aula estudia a la nena? Sí, pues. Sí, porque hay varias. Sí, pues. Va y una maestra cuando fue el segundo. Ajá. Eso sí, Don Chico, lo llama ese en el teléfono, le dice. Y entonces sí, ya lo, lo llamen y entonces me llevo yo la nena. Sí. Y entonces sí, lo conocí yo la seña, entonces se llamé Cristo. Vaya, se suele entregar a la nena y no voy. Pues sí. Y como ahora que no conozco. Pero cuando hacen reuniones en la escuela, ahí presentan a los maestros y usted tiene el derecho de ir a preguntar cómo va la nena. Es que como él se va, porque como yo no conozco más, como ahí ves que estoy mal, no. No se puede salir. No puede salir. Ah, bueno. Puede ser que no puede salir. Sí, pues. Ajá. Entonces, por ese. Ah, pero entonces sí, Don Chico conoce quién es la maestra. Conozco él cuál es el maestro. Como yo no lo conozco, cuando él lo fue a apuntar a la nena, yo no lo vi. Es la maestra que estaba mal, yo. Sí, pues. Por eso no me puedo ir ahí. Me puede caer ahí en medio de todos los maestros. Sí. Sí, pues. Sí, pues por ese. Ah. ¿Todo la va a dejar hoy? Eso lo voy a dejar para que ahora estoy, bueno, por eso es que lo voy a dejar, lo voy a traer. Ajá. Sí, pues. Pero cuando estoy mal, ya sí estoy tirada aquí, no puedo ir a ver. Pues sí, ese es el día. Ajá. Pues sí. ¿Y cómo está Don Chico? Ah, por aquí está también. Ajá. Por aquí está también. ¿Ya no se fue a Quetzaltenal? Ya no, ya no se fue, yo como no, se fue en este, ay, saber qué fecha es ahí, no me acuerdo. Pero tiene que ir en junio. ¿En junio tiene la cita? Sí, pues la cita otra vez. Pero el pasaje, el pasaje está gastando por dos y medicina no tiene él para que va a tomar. ¿No le dejaron medicina? Nada, de medicina no dan. Y es, tantas veces con el, a ver que le duele, le duele. Ah, ¿verdad? Entonces se acuesta bien. Esa es una pastilla y se te me enojen, le doyó. Ajá. Para comprar nuestro trocí. Ya no iba a cortar cañeres. Ajá. Pero no se va a ir. A ver, se pueda. A la, en la caña hasta los 60 años, a cuantos años tendrá él? Sí, pues. Se puede dar un machetazo en su mano ahí, Señor Jesús. ¿Y en el lustro ya no? En el lustro no, si allí. Porque ahí está más tranquilo, está sentado, está en la sombra. Pues sí, pero él dice, ay, a ver, como, como lo avisa el de antes, como, ahí como aleguen todos sus amigos, pues que lustren también. Mmm. Pobreces. Y yo ya no me quiero enojarme de ir a comer. Sí, pues. Ay, usted, pues, le digo yo. Ay, usted. ¿Y qué están haciendo entonces ahora para comer? Ah, para comer eso, nada más yo cuando, si, cuando estoy buena, me dicen que voy a ir a lavar atrás, voy a ir a lavar atrás, gano mi 10 quetzal, ya, para mi tortillita. ¿Y si no? Si no, así aguantan también. ¿Aguantan el hambre? Sí, pues. ¿Y cómo hacen para pagar el alquiler? El alquiler, eso es, él es el que se da cuenta porque él es que sabe más. ¿Don Chico? Pues conmigo no lo puede preguntar, conmigo, conmigo, a ver, conmigo. Hay usted, aparte y aparte yo. Me dijo, mi pobrecia no lo... ¿Quién dice eso? Él dice. ¿Don Chico? ¿No le da explicaciones? Sí, pues no le da explicaciones. Por eso yo le digo mejor que... ¿Y usted cómo siguió? Ya, así... Ahora sí estoy buena. Estoy buena. Porque acaba de pasar ese... Fue el 9 de febrero. Yo dije, estoy tranquila. Que juego mi cumpleaños, digo. Y con... Me viene esa enfermedad. Me dio convulsión. Sí, me dio cuenta por él. Mejor ahí estoy tirada. 9 de febrero. Así como me dicen las hermanas, no vamos a la iglesia. Ahí, ahí llega el mar. Me dice conmigo. Hasta ya no llegué ya. Ya no fue porque estaba enferma. Sí, pues estoy enferma. Ya no llegué ya. Y peor que tiene que caminar bastante. Ah, sí. Así a pie nos vamos, así a pie nos regresamos. Sí, pues. Sí, no era mentira. Ayer, pues, nos fuimos. Y ayer nos venimos. Pero a pie, pues, cada vez. Pues, todo manete que se da pa... ¿Hasta abajo vamos a la iglesia? Hasta allá. De todas maneras, tiene que ser la penitencia y con Dios. Porque tiene más. Solamente él. Pues, sí. Así es. Está dura la situación ya, Paola. Ah, sí está dura, pues. Pero soy yo que... Soy la mujer que aguante. ¿Solo usted está saliendo a trabajar ya? Sí, pues. Yo estoy trabajando con medicina. Puedo lavar de ropa. En que... En que no puedo. Pero soy despatujito. Porque yo no puedo. Por eso mi brazo. Ajá. 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 Vale, solo... Solo con una mano. Sí, una mano, la mano. Vale, que solo es mi mano que agarra así y ese que restreiga una mano así. Pues, sí. Ajá. Bueno, doña Paulina. Fíjese que hoy venimos a dejarle unas cosas que vienen de parte de Shakti y Sahara González Varona. Es la suscriptora que siempre les manda cositas. Ay, Dios. Y mire, le mandó una bonita muñeca a la nena. Es una lástima que ella no está, ¿verdad? No está. Para que la mire. Pero cuando ella venga... Ah, muy bien. Que la destapes para... Sí. Mire qué linda. Ay, qué linda. Sí, mire. Ajá. Ella se va a poner bailada. Ya, ya me imagino. Eso no es. Aquí hay unas mascarillas también. Ah, muy bien. No sé si todavía les piden en la escuela. Ah, ese sí. Solo le llevó el mascarilla para saber si... Y miren a su mochila nueva para que vaya a estudiar. Para estudiar. Ajá. Y aquí vienen unas cositas. Y todo esto es para... Para ella. Ah, muy bien. Aquí vienen unos lápiz. Sí, está. Esto lo va a servir en la escuela. Esto lo vamos a aclarar, ¿verdad? Sí. Esta bolsa mucha la destapamos con el permiso de la suscriptora. Porque siempre hacemos videollamadas. Lastimosamente, pues... La caja de ella acaba de entrar, pero le gustaron, ¿verdad? Son cosas que pasan. Entonces la destapamos para revisar lo que venía aquí. La doña Pauline. Por eso está bien, viene así abierta. Ah, muy bien. Ya eso ya viene ese de ahí. Ya ahí. Y el de la nueva. Ah, pues muchas gracias, Dios que me bendiga. Dios que le bendiga. Mis padrines, mis madrines que me manden. Porque quien más, solamente él es más que... Que ayuden. Sí, pues. Pues sí, porque ustedes que estoy haciendo la lucha, porque... Mi marido, ay Dios, que... Que puede trabajar. Va ahorita, ve. Solo andar un poquito en la calle, está. Pero él no puede ir a buscar trabajo. Echar fuerza. Por eso es. Sí. Sí, pues. Por eso es. No, por algo que estoy aquí solita yo ahorita. Porque quien más, mi compañía, solamente Dios está aquí en medio de nosotros ahorita. Sí. Sí. Y Dios que les bendiga a ustedes también. Que nos están viniendo a dejar nuestro cosita también. Bueno, doña Paulina, no tenga pena. Usted sabe que siempre venimos aquí con mucho cariño, ¿verdad? Sí, pues. Y gracias a Shakti, Isahara, González, Barona, porque siempre está pendiente de este caso. Todo el tiempo que ha mandado cajas, siempre viene algo para ustedes, ¿verdad? Y ella siempre está ahí al pendiente también. Sí. En el WhatsApp preguntando cómo están ustedes y cómo están los otros casos a donde ella manda siempre ayuda. Sí, pues. Entonces, eh, es de agradecerle, ¿verdad? Porque... Pues, Dios que les bendiga a ellos también. Que están mandando. No tiene que comer, más seguro. Que están ahí, nos compramos un juguete de Minel, pero eso es como ver esta mandana, como ver magre de nosotros. Así es, pues. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, pues. Ella siempre se recuerda, eh. Shakti, Isahara, González, Barona, siempre se recuerda de casos que... Eh, pues, ya no les ha venido ayuda, va mucha como el de Don Chico. Sí, pues. Lastimosamente ya no les vino ayuda, pero en su tiempo sí tuvieron sus ayuditas, ¿verdad? Ajá. Pero ella siempre está ahí. Bueno, pues, muchas gracias. Dios que le bendiga. Sí, pues. Dios que le bendiga. Dios que le bendiga, ¿no? ¿Sabe cómo se llama esto? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ya se olvidaron nuestros nombres, va. Sí. ¿Cómo se llama ella? Eh... Ay, sí, a mí me... Se me van por... Por la enfermedad que me da. Se me... De verdad que me da. Nancy. Ah... Ah, señal Nancy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias. Especial señal, si se me olvidé. Yo no me deje saber cuántos maestros, canchil, pero... Ja, 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 ja. No importa, doña Paulina. Las cosas de reír más un poquito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo bonito, ¿sabes qué? Lo bonito va que ya estaba ahí, leero, leero, con nosotros. Sí, sí. Así soy de velera. Así como... Yo soy de velera. Así como que soy mujer de chico perico perico. De chico perico. Sí, eso sí. Bueno, queridos suscriptores a los que deseen ayudar este caso, pues acá, lamentablemente, eh, don Chico, como le conocemos, ¿verdad? Él ya no puede traer ingresos económicos a la casa debido a su salud y a la edad también, ¿verdad? Doña Paulina, a pesar de su condición física, pues ella sale a ganarse la vida con lavado ajeno. De vez en cuando, como dijo ella, ¿verdad? Y tienen a cargo a una niña como de ocho o nueve años, ¿verdad? De ocho años. Ocho añitos. Ajá. Entonces, si ustedes desean colaborar, pueden marcar el 4189, 2691 y el 5470, 8995. Ajá. ¿89, 95? Ajá. ¿99, es? Ajá. Bueno, muchachos, también estamos en feo como el Guchapín. ¿Y dónde más hay contenidos otros más? Bueno, también pueden buscarnos en TikTok, ahí es para que usted nada más vaya a reírse de las payasadas que hacemos o que se nos ocurren, pero es para pasar un momento contentos. Bueno, bueno. Doña Paulina, ¿se cuida? Pues, muchas gracias, papay. Se abrazan ahí, ¿sabes cómo es su nombre? Usted dice, me olviden. Ven, ni si yo le estoy llenando, allí está a mi lado. No tenga pena, doña Paulina. Pues, muchas gracias. No, doña Paulina, cuídese pues, que tenga buen día. Pues, gracias, Dios, que les bendiga. Gracias. Que nos vino otra vez. Como no la viste ya, ¿no? Y nos dejó, pues, como... ¿sabes que nos salimos de allá? Ya no lo vimos. Bien, ya hemos venido un par de veces acá. Sí, por esta misma suscriptora, dejale aquellos aparatitos. Ajá. Sí, verdad, no me acuerdo. Pablo. Pablo. Como soy la mujer tarantada. ¡Ay, no! No está, doña Paulina. No, hombre. Va, pues, doña Paulina. Muchas gracias, pues. Dios, que les bendiga, pues. Gracias. Muchas gracias. Que están mascando también. En mi deמio. La candela. Ja, 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 ja. Bye, bye.